Intro Hey, ¿qué hay? Sean bienvenidos a un nuevo video de Skullger's Mobile Como bien sabrán, una de las variantes que fueron cambiadas fue mi querida Starshine o brillo de estrellas la referencia a Star Butterfly dentro de Skullger's Mobile Esta paleta de color y sobre todo esta variante siempre fue un tema de controversia debido a que esta era vista como un meme originalmente haciendo la frase tienes que esperar 30 segundos para matar a un personaje algo que era un hecho con esta variante Si bien en su momento hice un video donde explicaba como esto en realidad terminaba siendo una ventaja desde mi punto de vista en lugar de una desventaja queda claro que nunca fue una variante que recibiera el cariño de los fanáticos de tal manera que Skullger's Mobile decidió hacerle unos cuantos ajustes para tratar de hacerla más viable Sin embargo, como alguien que usaba constantemente a brillo de estrellas siento que esta ha resultado mejor dicho nerfeada en lugar de mejorada pues ahora, a pesar de tener algunos elementos positivos he de mencionar que hay un elemento en cuestión que siento yo fue afectado enormemente sobre todo cuando tenemos que enfrentar a varios oponentes que resultan un poco más difíciles de enfrentar sin las condiciones que podíamos generar anteriormente Primero que nada ¿Qué se le cambió a esta variante? Bueno, ahora nos encontraremos con que ganaremos la inmunidad y la bendición cada 10 segundos después de enfrentar al mismo oponente a su vez, estos se pueden seguir eliminando cuando nuestro rival muera o cuando este haga un relevo Otro punto que cambiaron es que obtendremos precisión permanente después de enfrentar al oponente por 15 segundos lo cual es la mitad de tiempo que tardaba antes para poder obtener esta precisión Sin embargo, ahora la precisión se remueve cuando derrotemos al rival Y esto es un detalle interesante porque, dichos los puntos positivos hay que reconocerlos el hecho de que ahora tardemos menos en generar nuestra inmunidad y nuestra bendición semipermanentes es benéfico En más de un caso si tenemos que hacer una pelea muy larga contra el mismo rival nos encontraremos con que la aparición de múltiples efectos negativos nos puede afectar Sea esto una capacidad que tenga nuestro oponente o simplemente un tema de catalizador un tema de modificador etc, etc, etc De tal manera que ese punto es excelente Ahora nos permite utilizar a brillo de estrellas como un personaje seguro que puede generar su propia inmunidad y prevenir la aparición de otros efectos negativos Sin embargo, creo yo que el punto débil y la cosa que en definitiva me hace considerar estos cambios un nerfeo es el aspecto de precisión Y es que como estarás viendo durante los clips que he grabado para este video el cómo funciona ahora esta variante es un poco más molesto No diría que llegue al punto de lo que ocurrió con caballerosa pero sí es un punto importante porque una de las ventajas que tenías con brillo de estrellas con Starshine era que sin importar lo que pasara una vez obtenida tu precisión permanente no te la iban a poder quitar siempre y cuando el personaje se mantuviera en pantalla implicando entonces que teniendo esta señorita como tu primer personaje y esperándote sí un tiempo considerable de pelea pero esperando ahí un momento suficiente podías enfrentar sin miedo a cualquiera de los rivales que tú llegases a tener porque tenías tu precisión permanente para anular sus habilidades defensivas exceptuando algunos casos como puede ser por ejemplo el ilustre sin tiempo para morir de Black Dahlia o el ilustre de sangre podrida de Penguin la precisión como bien sabemos es uno de los potenciadores más fuertes que tenemos dentro del juego y el hecho de que antes pudiéramos tener acceso a él de forma fija siempre y cuando nuestra señorita siguiera en pantalla ya era un punto muy benéfico y el cual me hizo considerarla una infravalorada en su momento ahora el problema viene con el hecho de que perdemos tanto la inmunidad y la bendición como la precisión y esto significa que ahora brillo de estrellas puede ser mucho más vulnerable a otros enemigos por poner un ejemplo si tú después de derrotar al primer oponente le tuvieras que enfrentar a un caballo oscuro o a una gata negra vas a terminar recibiendo un pentagrama un maleficio semi permanente que va a provocar entonces que la obtención de tu precisión ya no sea posible forzándote entonces a uno llevar a algún compañero que pueda limpiarte este efecto como puede ser color de rosa líder modelo o dama de honor o dos sacar al personaje y tener que meterlo de vuelta para volver a esperar los 15 segundos para obtener la precisión permanente a su vez si durante el combate si durante el combate tienes que enfrentarte contra tres rivales que requieran ser asesinados con precisión para evitar efectos fatales digamos por ejemplo un trío de fibra inmoral un personaje como quizás xenomorfa y para el colmo una dead wish o deseo de muerte al final estos tres personajes idealmente sería bueno matarlos con precisión pero ahora como cada vez que nosotros venzamos a uno de sus rivales brillo de estrellas pierdes su precisión permanente implica que por cada vez que derrotemos a uno tendremos que esperar 15 segundos para poder volver a atacar y en 15 segundos pueden pasar muchas cosas desde que te vayan bajando la vida por simples bloqueos hasta que te terminen enganchando en un combo y perdas el personaje por completo pues como también se reinicia la bendición significa que en ningún momento seremos capaces de acumular la bendición necesaria para tener una resurrección entre comillas segura y esto produce entonces que el personaje sea bastante menos sólido a la hora de atacar en un aspecto defensivo no nos encontraremos tampoco con ningún reto porque bastará entonces con sacar a la señorita de la pantalla o simplemente cambiar de personaje para fastidiar por completo las capacidades de brillo de estrellas y esto entonces significa que como una Annie defensiva jamás va a brillar a pesar de que su uso idealmente debería ser como atacante queda claro que ahora es bastante más complicado de usar pues nos encontraremos entonces con que quizás si tú llevas un expulsor puedas hacer todo el daño que quieras a enemigos para tratar de dejar a tus tres rivales cerca de la muerte cerca del 1% cerca del 0% pero significa entonces que la propia variante que genere presión no puede rematar a los oponentes que puedan activar habilidades al morir ¿por qué? porque si matas a uno aún tienes que lidar con otros dos y como estarán a punto de morir significa que no podrás esperar fácilmente los 15 segundos para volver a generar la precisión o por otro lado probablemente te terminen matando recuperando vida sanándose etcétera 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 haciendo entonces que realmente el uso de brillo de estrellas ahora se sienta insulso pues a menos que tengas la oportunidad de estar esperando 15 segundos para que tu oponente perdón para que tu personaje pueda volver a generar la precisión significa entonces que no puedes hacer mucho o tienes que atacar con cuidado para evitar terminar de matar a un oponente a su vez hemos de considerar el tiempo perdido 15 segundos suena poco en el matiz de tiempo que ocupas para enfrentar a un único personaje pero cuando hablamos de un equipo completo estamos hablando de 45 segundos perdidos únicamente para poder conseguir nuestra precisión permanente y si bien antes existía la queja de que tenías que esperar imagínate tener que esperar 30 segundos para matar a un rival bueno ahora resulta que ese tiempo en realidad se incrementó pues entre 15 segundos y 15 segundos y 15 segundos que necesitarás para ganar la precisión permanente y poder rematar a los 3 rivales que quizás requieras matar con precisión para evitar problemas de resurrección de reflejo de daño y demás oh sorpresa terminas perdiendo más tiempo la gran queja que tenían muchos jugadores respecto a brillo de estrellas sigue presente pero de distinta forma es la misma puerca en diferente lodo como me gusta decir lo cual significa entonces que realmente el ajuste es eso un simple cambio no está mejorando del todo a la variante pero tampoco la perjudica del todo y digo que no la perjudica del todo porque al menos tendremos la inmunidad a los 10 segundos la bendición a los 10 segundos la cual te haría pensar que no debería haber ningún problema porque tienes la bendición para esperar estos 15 segundos a ver si no te matan pero lo cierto es que con un combo aéreo tu resurrección es bastante más fácil de hacer un bypass y entonces ignorar por completo las capacidades de esa señorita honestamente me hubiera encantado que modificaran la primera habilidad ahora teniendo los 10 segundos de bendición e inmunidad pero hubieran dejado la precisión permanente incluso si tenías que esperar ese tiempo porque al menos al tener ya la oportunidad de tener la inmunidad semi permanente de una forma más rápida ya permitiría que algunos jugadores pudieran utilizarla de una forma un poco más segura mientras que esperando el tiempo suficiente aguantando como campeones donde en teoría ya tendrías 2 o 3 bendiciones generas una precisión permanente que nadie te va a poder quitar que absolutamente ninguna condición te va a poder retirar y entonces finalmente tendríamos a la chica mágica definitiva para poder eliminar a muchos de los oponentes que te fastidian con resurrecciones reflejos de daño activación de potenciadores etc 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 de tal manera que es un poco difícil de mi parte decidir si esta fue bufeada o nerfeada porque se nota que tenía cierta preferencia por ella así que dime en los comentarios después de escuchar esto ¿consideras que es un buff o es un nerf? házmelo saber por favor y si te ha gustado este video te invito a que le des like para que el algoritmo de youtube recomiende más este canal que ahora que tenemos el canal de vuelta hay que echarle ganas para volver a levantarlo suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para ser avisado de todo el contenido pues estamos subiendo contenido dos veces por semana y sin nada más que agregar solo nos queda decir mi nombre es Bailek y nos veremos en otra ocasión paz y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video